Ay, yo... Que quiero respirar Aquel que alivias mis heridas No crees que el duero si no estás ¡Hasta ahí! ¿Cómo están, muchachos? ¡Bravo! Si no nos bajan, nené, pues... ¡Bienvenidos a otro capítulo más desde mi cocina! ¡Hola, nené! ¡Eso es, chicos! ¡Hola! ¡Ya, pero no vinimos para allá! ¡Ya, ya, ya! ¡No saben lo que acabo de ver, papá! Después me rellamí, ¿cachai cómo es? Está en la ventana indiscreta, nené Desde aquí vemos todo Oye, ayer salí, chiquillo Salí y me encontré con el chofer ¿Con Eduardo? ¡Ay, con Eduardo! ¡Con Eduardo! Me encontré con el chofer y me dijo Oye, ya, cuénteme la firme ¿Qué andaban jugando conmigo? Me lo comentó mucha gente que lo habían visto Y yo dije, no, lo que pasa es que mira Te lo voy a resumir ¿Te la hago corta o te la hago larga? Me dijo, házmela corta Es corta Tiene mucho tiempo Le dije, ya, te la voy a hacer corta La nené y la yécala son un par de califas Se lo dije así Ya, pero ¿cómo puede decir eso? Le dije, tengo, tengo a las dos personas que trabajan en mi casa Sapeándote todo el día 24-7 Cuando sacáis el auto, cuando barris la calle, cuando aspiráis los asientos No sé, en serio le dijiste eso Le dije todo Y me dijo, va, y que le hace el agua al pescable Le dije, ah, ahora te agrandaste ¿Vos y qué? ¿Tú con dos? Y le dije, me dijo, va, que va a ser la primera vez Eso me dijo, nené No creo Eso me dijo, nené No seas mentiroso Yo jamás he visto hablar con él Yo paso todo el día acá en la cocina Y yo cuando salí me pidió el número de la yécala Y de la... Y el tuyo Yo creo que... Yo creo que le interesaba más el de Dani Ay, Dios mío El tema El tema Quiero contarles que no No, hablando voy a ser tan chitanido Porque se están pasando cosas acá afuera en la calle Esto es como la de tan indiscreta en nuestra casa No, definitivamente Se ve todo ¿Pero por qué partimos con esta música hoy día? Pues primero quiero decir que estoy... Hoy día, nené Es un día en que estoy cagado de frío No sé si ustedes están cagados de frío Le damos algunos comentarios, ¿no? Oye, he visto pre-friolento Pero tú... No, no Estoy muerto de frío hoy día Jaja, dice Saludos de acá del colegio Cagada de frío, ¿viste? Dice la Marce Sí Todos los días almorzando con usted Me alegran la hora de colación Doribel ¿De quién hablan? Carmen Almohacit Ja, 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 ja Hola, ¿cómo están? ¿Hace mucho frío? No, no hace frío Verónica Ridel Que me hacen reír hoy La Espresso Muñoz La Carola de Puerto Montt La Carola de Puerto Montt Saludos también La Verito, hola La Verito Pinochet ¿Es la Verito Pinochet? Eh, parece Sí Sí, amiga mía La Verito Pinochet Grande Trabaja pegado al Mega Pegado El Banco Estado pegado a Mega Lo más grande de Verito La María Beatriz Saludos de San Vicente Bueno, la gente se empieza a integrar Nene a esta hora La cagó el frío Dice Javi Sal a Sepúlvia Igual acá con frío Paola Sandoval No hace frío Lluvia Lluvia por Talcahuano Está lluviendo por Talcahuano ¿Cómo está Molina? ¿Lluvia de Molina o no, Nene? ¿Quién? Benke Por favor, fijémoslo Porque hoy día Hoy día tendremos a la Paula Benke también Que nos va a mostrar Otra de las maravillas de Benke Y recuerden que estamos con un concurso Si llegamos a los 2.000 seguidores De Benke Que Benke llegan los 2.000 seguidores El jueves regalamos el cuchillo El cuchillo Ya pues chiquillas Prendanse Ahí está Benke Para que lo sigan ¿Cuántos seguidores está Benke, Dani? Vamos a revisar ¿Con cuántos seguidores está Benke? ¿Qué te parece mi felpudo? ¿Me compré este peludo el fin de semana? Tiene 800 peludos Sí, pero es que ya es así en la vida, Nene Yo no tengo frío Vamos, estamos con 1.746 1.746 Todavía les queda Casi 250 seguidores Para llegar a los 2.000 seguidores Con Benke Así que, Paula, la nos saluda Ya Se mueren en Los Ángeles Estuvimos 7 grados No puede ser Aquí en Los Ángeles También está lloviendo Qué rico ¿Por qué no nombran? ¿A quién? ¿Por qué no me nombran? Maribel ¿Sí? ¿Te estamos nombrando? Perfecto Ahí está, María Beatriz Oye Hace mucho frío en Curicó Sí Nene, ¿cómo está Molina? ¿Tú querés de Molina? ¿Qué dice la gente Molina? En Curicó dice que hace mucho frío Y si hace mucho frío en Curicó Molina Es tremendo Molina Mira Molina San Clemente Y todos esos lugares Alredores Todos Todos esos alrededores Son Muy helados ¿Por qué? Porque como que están como en un hoyo En Molina Aparte de caer unas tremendas heladas Ya, si no se puede hablar en serio con este parcito Oye Tenía que ir a nacer vos allá No, oye A ver, yo no soy Yo Ah, ¿cómo no? Todos esos lugares están en un hoyo Ya, vos Pero yo no Yo nací en Bueno, yo nací en ¿En el hoyo? Yo nací en Curicó Yo Ah, Curicó No es lo mismo Hace mucho frío en Molina Abrígate, Nene Y se la ve en el Pinochet No tengo frío Ay, bueno Miren, yo le voy a decir algo Voy a armar polémica al tiro en este programa ¡Ya! Esta mujer está insoportable Desde que partió la dieta hace dos días No se le puede hablar, wey Hoy día llegué y le dije Nene, ¿sabes qué? Voy a apagar la tele Porque estaba Tenía el matinal puesto Puro narcotráfico Todos los materiales hablando del narcotráfico Las bandas no sé cuántos Los no sé qué Que llegaron del norte Wey le dije ¿Sabes qué? No puedo más Tengo los... Perdónen, chiquillos Lo digo con todo el cariño Le dije, Nene, tengo la bolaina en chaya Con los mismos temas Se acabó Lo apagué Y me dijo, chau ¿Y por qué lo apaga y ahora usted se va usted? ¿Y quién queda viendo tele aquí? No está bien, pero... Ah, espérate Estamos trabajando y estamos viendo tele No, espérate Tengo de testigo a la Jessica Llega a la cocina alegando Porque estábamos viendo el matinal Apaga la tele y se va Te pasaste punto com Le dije yo ¿Qué te pasa? Es que me duele, Nene Me duele ¿Qué te pasa? Apaga la tele y se va ¿Por qué no la cambia por último? No, porque... No, porque... No, porque... Para mi cumpleaños Y yo me lo pongo porque es abrigador Me dice, te regalé ese chaleco, ¿no? Para que te lo pongas en la casa Y no, para que salgáis Y dije, bueno, yo me pongo el agua donde quiero ¿No? Oye, pero peleamos toda la mañana Peleamos todo Hoy día es un día que peleamos todo Pero, espérate Si ustedes Le hacen un regalo Supongamos A alguien importante Y yo a la Nene Voy Miren, voy a decir la verdad Me pegué el pique al mall Puta, me recorrí el mall entero Para buscarte el regalo Dije, ¿qué le puede gustar a la verdad? Me metí a una tienda y dije Este chaleco le va a gustar a la Nene Se lo compro, expedí Y yo con el chaleco Ay, gracias Todo iba bien Se puso el chaleco una vez para el programa La raja Y ahora resulta que se pone el chaleco Y la pillo Barriendo con el chaleco Trapeando con el chaleco Y el pobre chaleco ya está para la caca Y el chaleco te lo regalé Para que salieras a pololear Voy a buscar a Rodríguez Me pongo todos los días el chaleco Y me dicen Que no me lo regalo Para andar en la casa y no para salir Y le dije, bueno Es mío Yo me lo pongo cuando quiero Donde quiero Y por último me regala y otro ¿Qué tanto? Ah, ya, listo Así es la cosa Ahí volas triste Volas triste está para eso Quizás quiere eso Que volas triste Ahora, si no me lo pusiera Estoy segura que me daría Que no me lo pongo Y por qué no te ponía el chaleco Si no te lo pusiera Tú estarías alegando Me alegaría ¿Por qué no te ponía el chaleco? Eres una mala agradecida Oye, si no es pito es flauta Y más encima es zapata Así no ganan patas Bueno, ya, ya, listo Ya O sea que tengo que tener paciencia Mira, ahí dicen Entonces no le regale nada Eso dice la Nancy ¿Viste? Después dicen, cómprele más chaleco Puta, entonces no entiendo nada Bueno, uno lo hace de buena voluntad ¿Y para qué? ¿Para que la nene salga el fin de semana? Eso es porque me gustó Por eso me lo pongo todos los días Porque el chaleco es bonito Pero es que el chaleco Es para que salgáis con el Rodrigo Es que el Rodrigo me mira del frente Y me ve con el chaleco Ah, ese es un buen punto Ya, ya, pues Es que no alega Bueno Oye, claro Porque sí, porque no Tiene razón la PAME Alega porque sí, porque no Bueno Oye, que frío Kika Luz Hola chiquillos Que viva Eh, ya, ya Dice prueba Dice sí, pura basura los matinales Oye, no es que de verdad Perdonen que diga esto Pero, hueón, me amargué en la mañana Me amargué Empezaron a hablar de una banda De narcotraficantes Que había llegado del norte Perdona Que había llegado del norte Que ya estaba Que habían como 100 narcos en Chile Grabaciones de los narcos, hueón Valeos de los narcos Puta, no hay nada bueno No hay algo bueno que podamos mostrar Perdonen que lo diga así No podemos mostrar algo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todo es malo en la sociedad? ¿Todo es malo? ¿O hay cosas buenas? Yo creo que hay cosas buenas Yo quiero creer Que hay cosas buenas todavía Hay cosas buenas Es que entonces muéstrenla Como van a hacer todo el día Mostrando balazos Asesinatos Delincuencia Yo sé lo que es bueno Gracias a Dios Estamos haciendo este programa en este Llenme a mí a cocinar a un matinal Gracias a Dios Señoras y señores Redoble de tambores A ver, a ver ¿Por qué partimos con la música de Cristian Castro? Mujer asegura Que un ángel Le dijo Que OnlyFans Era su destino Pero es mentira En serio Puede haberse lo dicho una amiga Pero no una ángel Pero de verdad Dice que estaba realmente preocupada por eso Pero ella Dijo que este ángel Había venido a visitarla Bueno dijo Mi sueño Y me dijo El camino correcto Hija mía Con esta frase Dice Alice Irving De 24 años Que anda más o menos también hecho paréntesis Dice Hija mía Le dijo el ángel O hermana mía O yo te cuido Le dijo Tu futuro está En OnlyFans Y así Ella se definió como una vidente Que ha compartido en redes sociales Varias experiencias sobrenaturales Que no es la misma que Me amo, me amo Allí, allí No Y que dice que ahora celebra su éxito Como modelo en OnlyFans nene Y que la fortuna llegó a su vida en forma material Dice que He construido mi riqueza De cero a multimillonaria Entre los 18 y los 24 años Miren lo que les voy a decir Es que lo que pasa es que OnlyFans Es una plataforma nene En que A ver, les explico ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La Vane de Arochi Se los adoro Vane, te mandamos un besito Si te quieres hacer un OnlyFans Escucha esto Porque dicen Dicen Que la gente que tiene OnlyFans Sobre los mil seguidores Empiezan a generar 10 mil dólares en ganancias Eso es 8 palos más o menos Yo estoy trabajando para eso Y la nene De hecho ya se te nota Se está desinchando Te lo digo en serio No Asoma la cara Llevo dos días Dos días Entonces cuando la nene Ya esté flaca Cuando ya esté pesando ¿Cuánto? 54 kilos 59 59 kilos Va a abrir el OnlyFans Dani Y para dar el puto Tenemos que conseguirnos a alguien de nuevo Cuando logre bajar Me tengo que sacar lo que queda ahí medio sueltito Y después tienes que buscar con quien grabar Pero ahí tengo a Santana Melo No, no, no Con quien grabar ¿Qué personaje te gustaría hacer la escena? Contigo, Godani Pero es que no quiero mover una cosa así Yo quiero grabar con ti Bueno, la cosa Bueno, si hay alguien que quiera grabar conmigo Que me hable por internet Nene ¿Tú sabes cuánta gente tiene OnlyFans en Chile? Adriana Barriento, OnlyFans Sí Daniela Chávez creo que tiene OnlyFans también, ¿o no? Si no me equivoco Nelson Mauri Nelson Mauri Nelson Mauri Oh, Dios mío, lo estoy a vivir Oh, qué bien Nelson Mauri me cae en la raja Me encanta Gente que tiene OnlyFans Me encanta Nelson Mauri, lo adoro El tema de OnlyFans Y lo envidio también Es que El tema de OnlyFans Es que es una aplicación donde ustedes por ejemplo Y dicen ya, yo me hago una OnlyFans Y yo salgo en pelota en OnlyFans Cara raja Salgo en pelota así Y de repente me saco fotos y todo O con un calzoncillo O con una zunga En fin Y la gente paga Paga Para ver Por verme en esta aplicación Entonces Pueden pagar por ejemplo Para ver el material exclusivo Y pagan como 10 lucas Y no es chiste Entonces si 10 lucas a mil seguidores ¿Cuánto es? ¿Cómo? 10 lucas por mil 10 por mil 10 millones ¿O no? Si no me equivoco No sé, no, ya Más o menos, bueno La cosa es que la gente Entonces, ¿qué empieza a pasar con OnlyFans? Que algunos famosos se empiezan a tentar Porque dicen Bueno, esta cuestión es entretenida Me saco fotos en pelota Y si voy un poquito más Voy a subir más seguidores Empiezan de a poco Claro No empiezan los desnudos al tiro Exactamente Entonces, por ejemplo, empiezan ya Oye, ya tengo mil Estoy ganando esto Chucha, que si tengo mil más Saco algo más Si tengo mil más Hago un video Y muestro un poquito más Entonces se van embalando chiquillos Sí ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que ya hay muchos famosos en el mundo que tienen Y esta chiquilla dijo que un ángel la había revelado otra Mentira Yo le voy a hacer una cosa ¿Qué te reveló a ti el ángel, mene? No, hay amigas que a uno le dicen Ah, hazte lo nomás Y yo le digo, ¿por qué no te lo haces tú? ¿Sería súper cholo tú, Olifana? No, chonísimo De hecho, con la Jessica lo estamos pensando ¿Las dos juntas? ¿En un video? ¿Y por qué no? Bueno, y lo creían ayer Ay, le has dado... Oye, Dani, le has dado contigo con la Jessica, ¿eh? No, es que... Tiene como una fantasía Pero es que la nene hace rato anda metiéndose en este rubro Desde la vecina ¿La vecina? ¿La vecina? ¿La vecina de allá? Ah, sí, con la... Sí, con la... La que me habló de los dos días La que te llamaba y te quería pasar a buscar El auto ¿Ah? Se canta pasear Ya, oye, chiquillo Bueno, la cosa es así La que me quería recoger Yo te recojo Yo te recojo Yo te recojo ¿Tú harías un OnlyFans? Sí... Sí, de todas maneras Vienen llegando el día Bienito Hola, mi amor lindo, ¿cómo estás? ¡Hola, mi amor lindo! ¡Hola, mi amor lindo! ¡Ven! 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 Un saludo, papá Está cansado, Matthias Tiene fútbol más encima ¡Pobre mi gordo! ¡Hola, Genio! ¡Hola! ¡Ah, perdón! Estaba saludando aquí Viene con los niños ¡Miren que altos está ese niño! ¡Qué le están dando con ellos! ¡Tan bonito! Sigan tocando el timbre por la cresta Uno no puede estar tranquilo ¡Bueno! ¡Va atención! Porque hoy día es un día especial, nene Hoy es el día en que la vamos a presentar a ella Una mujer que está, literalmente, ya es parte de nuestra casa y que hoy día recuerden que estamos con un concurso espectacular, tiene una página de internet es que mira, si ustedes están haciéndose una casa o ustedes quieren comprar una casa o tienen su casa en esta yo les voy a decir algo, toda la grifería todo lo que son las llaves, miren, llaves ¿cierto? grifería, por ejemplo todo lo que tiene que ver con baños baños, piso excusado, grifería horno, microondas horno empotrado cocinas encimeras, de todo de todo, de todo, de todo, que tal maestro de maestros, de todo lo que se puedan imaginar es Benke, por eso hoy día la vamos a hacer, ¿a dónde está? oye, va, la que está cambiada señoras y señores la vamos a recibir a ella, la gran no, Paula Benke bravo hola 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 chicas venganse para acá venganse para que hagamos confianza porque hoy día la Paula nos va a sorprender siempre nos sorprende la Paula si, podemos poner la página si podemos poner la página de Benke sigan acuérdense de seguir voy a irme yo para allá las voy a mostrar ahora a ustedes hey chicas hola soy la nueva voz en off de este programa ¿cómo estás Paulita? bien ¿y tú? qué rico tenerte acá buena tu voz en off fíjate me gustó ¿dónde puedes quedar ahí? haciéndole un homenaje a Patito Fresh gran amigo, que en paz descanse hola nené hola José repitemosle a la pausa ah sí Paula ¿tú te harías un OnlyFans? ¿para qué? para no tener seguidores para tener que pagar para que me sigan bueno sí todo lo que he construido todo lo que he construido para perderlo para perderlo a mí ya se hizo multimillonario y yo me haría pobre tú decís bueno pero oye perdón perdón la gente se tiene que tener confianza miren esa maravilla que ya está no quiero dedicarme a lo que se hace ya mira ok vamos a seguir igual nené podemos hacer un video nos vamos chiquitos nos chiquitos a ver si cae algo un pollito nos vamos a ir cachando si le gustó el tabaco que esto nos cambiamos nos vamos sacando más sí, sí, sí Paulita quería estamos con la página de Ben Ben chiquillos sigan la página los dos mil seguidores vamos a regalar el cuchillo eléctrico sí, cuchillo acuérdense el día del padre del domingo un buen regalo un buen regalo día del papá este domingo el cuchillo eléctrico quien se lo quiere ganar lo regalamos y llegamos a los dos mil seguidores todos siguiendo la página de Ben pero acá tenemos un video extraordinario que lo tenemos hoy día no, muéchalo tú muéchalo tú que habla de esta maravilla que tenemos acá también Paulita mira esta es una aspiradora inalámbrica ya de tubo que es esta de acá 100% desarmable 100% lo desarmas completo puedes lavar todos sus filtros todas sus partes metálicas se lavan no aspira agua tiene dos baterías de larga duración somos los únicos en el mercado que ponemos dos baterías dos baterías precisamente porque está pasando un picador y que late hasta que se te caiga algo y que no haya más ¿tiene luz LED? sí o sea tú puedes aspirar de noche sí pero mira la luz te ayuda mucho para ver el tema de los pelos yo tengo en la casa las cosas perdón me está diciendo que la luz te ayuda a ver los pelos porque yo por ejemplo no tengo pelos yo me despilo entonces en ese sentido no necesitaría la luz es que no tengo más cosas tengo tengo dos gatos tres perros un marido y tres niños cualquier pelo cualquier pelo pero me gustó oye y lo otro que me gustó es que fíjate que esta aspiradora ya vámonos directo al producto ¿te parece? perfecto de esta aspiradora Paula yo voy a poner acá miéntame a este lado ya de esta aspiradora lo que más me encanta es que tenga doble batería sí porque no todo este tipo de aspiradoras trae doble batería como lo único en el mercado con las dos baterías incorporadas ya y potencia 250 watts yo lo único que quiero es una aspiradora nene es que la usted haga que te chupen su opción es fuerte sí vaya contando usted mire esa es el modo normal ¡oh! ¡oh! ¡cuidado! ¡cuidado! y ahora el modo turbo afirma que el modo turbo ¡oh! 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 ¡chupa esa pistón! ¡hí! y menos mal fue aquí ¡omenal fue aquí! ¡si! entonces es súper cómoda porque tú no界 al mando entonces yo decí ya tengo que aquí pero para el otro lado perfecto ahí todas estas piezas vienen en la cajita separately todo es parado separado etc. Fácil de poner Y ahí ya me quedo Yo voy a hacer un ejercicio al tiro Para que la gente cache Que esto es de real Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Vamos a dar un poquitito de café Mira, vamos a hacer lo siguiente Para que lo probemos ¿Qué dice el público Dani? Hola Benke dice Todos quieren ganarse Lo que ofrecimos en Benke Es buena esa aspiradora y está con descuento Saludos desde Wim Estamos con descuento Y por si acaso estamos con despacho gratis En Santiago En toda la región metropolitana De la aspiradora y del cuchillo Pensando en el día del padre Para que tengan una aspiradora para la auto Vamos a decirlo todo hoy día Estamos muy bien Paulita Una cosa importante Acá acabamos de botar café Yo quiero saber Porque esto lo puedes pasar directo O tú a tu juicio Aquí le cambiarías el brazo Yo le pondría a este Le pondría a este Ahora Lo que podemos hacer Es la prueba a un lado con este Para que vean el comportamiento Acá va a ir inmediatamente en el botón Perfecto Porque es transparente Entonces vas a ver inmediatamente Como va saliendo la mugre Porque después yo le aprieto acá nomás Y limpio Y bota Mira que está buenísima Vamos, vamos de nuevo A ver Mira, mira, mira Ahí está cerrada Ya Yo aspiro Se me va a ver toda la cochina aquí Sí Abro y boto Y por ahí bota ahí nomás Nada más Le podéis pegar un pañito para limpiar No, no, no Lo podéis desarmar Como sale ahí Y todos estos filtros Los puedes levar Todo es levable Todo, todo, todo Me encantó Buena Me encantó Excelente Vamos a hacer la prueba entonces Con la mitad Con el brazo largo Supongamos que este sería el suelo Claro Claro Yo pasaba a aspirador arriba de la mesa Eso no es De los sitios Ya de que hasta el un sillón Claro Ahí lo hacemos con la otra manera Vamos, atención Vamos a ver cómo funciona ¿Cómo se llama este modelo? Smart Smart cleaner Smart cleaner Perfecto Sí, pues de limpiar Bien inteligente De mente De mente Exactamente Vamos chicos Recuerden Atención Porque además tenemos una sorpresa Con esta aspiradora Si aquí no estamos haciendo el ejercicio Lo estamos haciendo Para que ustedes después vayan a la página Y van a cachar Ya le voy a decir la paula Dale paulita Voy Compórtate 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 Lo dejes en tu fuerza ¡Epa! ¡Qué maravilla! Perfecto Ahí Mira Mira Ahí Apaga A ver Mira Una maravilla Impresionante Impresionante O sea funciona Ya Sabemos que con el brazo Brazo largo funciona Quiero para el auto O para el sillón Como dice la Nene O para que ese Yo por lo que quieran Ya Esa es la que tú aconsejáis Que para espacios más chiquititos Sillones Ponte tú Sí Y para los mucones O sea Esa para los pelos de la mascota ¿Anda bien? Sí También perfecto Sí No, no hay ningún problema Perfecto Ahora Este es ideal Porque arrastra Sí El pelo Está y te ha pegado Ya Entonces Te ayuda Yo creo que esto Bien para los sillones Sí Y con la cama en el brazo Para el piso Para no andar tan agachado ¿No? Y en la esquina También Y está para el auto ¿Por qué los pelitos? Porque tení O para sacarle así No sé O para el pein O si te querís peinar O sea Porque tú Un alisado Peinado 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 Claro Este puede ser un alisador Peinado Me encanta Me encanta Excelencia Claro Y tiene Aquí Se hunde ahí Y viene con esta Escoita roja Que es especial Para tapices Que no son de cuero Oye Buen regalo Para el día del papá Este Está bueno Buen regalo Para el día del papá Sí Ya Vamos con ese tacito Que es más cortito Eso funciona súper Mira Que la Increíble Ven que chicos Sigan la página Miren esta aspiradora Maravillosa Inalámbrica Inalámbrica O sea La pueden cargar en la noche Y en el día la ocupan Se la lleva No ¿Qué? Sencillamente Ahora está cargada ¿En la hora? Y por eso viene con todo Catería Cuatro horas máximo Cuatro horas el máximo de carga Perfecto Cuatro horas Tiramos toda la casa Tiramos toda la casa Bueno la Paula dice Que tiene dos Una en el segundo piso Y esta en el primero En mi casa yo manejo Una en el primer piso Y una en el segundo piso Me encanta Y así se mantiene Mira que Oye Esto de la luz LED No encuentro No es salvaje Maravillosa Para aspirar en la noche Nene Llega con la cama Y lo otro cómodo Nene Es que tú te agachás Con la aspiradora Con el palo largo Y llegáis hasta el fondo De la cama No tenís que mover la cama Porque como Llega a los 180 grados Llega a espacios Donde otra no llega Y es súper bueno Porque Nene Nosotros tenemos La otra que nos falló Es especial para esta cama Porque tiene como Tres cuadras Nos cayó como Anillo del cielo ¿Cómo se dice? Como anillo del cielo Nosotros siempre tenemos La típica aspiradora Grande Que la nene va corriéndola Corriéndola por la casa Se me desenchupó No Se me enreda el cable Tengo que usar Una extensión ¿Por qué? ¿Por qué creen Que hemos desarrollado Estos productos? Porque en Benkel Somos mamás Somos dueños de casa Somos todos Y conversamos entre todos Y la verdad Es que en la pandemia Esto hacía falta Es una maravilla La verdad es que Es soñar ¿Se prende la luz ahí? ¿Se la prende? Sí Mira Mira, mira, mira Con los leds Lo que dice la Paula Para ver los pelos Por si acaso Si alguien la tiene Y se le apaga la luz No es que la aspiradora Está mala La aspiradora te está avisando Que está sucia ¡Ah! Es un mecanismo Decirte Oye El rollito Nos está dando vueltas Ya Porque está lleno de pelo Perfecto Límpiame Límpiame a mí también Por ser Sácame todos los pelos Sácame todos los pelos Ya, ya O sea, depílame Y limpiame En tela Todas las cosas Por si acaso Y el otro método De seguridad que tiene La prendo Y al apretar La enturbo La aprieto acá Y hace O se me corta Señores Limpiase Se está avisando No habla Lamentablemente No le pude poner voz Pero eso significa Por favor Límpiame Solo Límpiame Me encantó Ahora Paula Dime una cosa Vamos de lleno Al precio Porque a la gente le gusta ¿No? ¿Dónde la pueden encontrar? Ya Dali querido Tenemos una promoción La Paula siempre Los martes Nos deja Un golazo Si pues Ponca la carrera a la mesa Así como sale Día del padre Día del padre Domingo es el día del padre Atención Sigan la página de Benke Porque el jueves Vamos a regalar El cuchillo eléctrico Pero hoy día En esta maravilla Cuéntanos ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cuánto vale Esta pirámide? 199,990 199,990 Pero Pero hoy Solamente para la gente Que vio Desde mi cocina Para la nene Paula Benke Se raja 129,990 129 O sea Baja 70 lucas Sí Pero ¿Cómo? Te pasaste ¿Cuándo? ¿Cuándo les daba Pocas malas ofertas? No, nunca Si son los regalos 129,990 Y para eso La gente tiene que ir Al Instagram de usted O a la página A la página Ya ¿Cuál es la página? www.benkehome.com ¿Lo pusiste ahí la página? Sí ¿La tienes fijada? Ahora la tengo fijada Dani Les quiero decir a la gente Que esta pirámide me cuesta 199,990 Baja 129,990 Benkehome.com Perdón Deja de ponerte algo más El día del padre ¿Qué me vas a poner Paula? Nada No tengo nada Por favor no No estoy preparado ¿Qué quieres que te diga? No No hay sorpresas Ya Despacho gratis Despacho gratis En la región metropolitana Hasta el día del padre Del padre O sea Tú me estás diciendo Que esto baja De 199,990 A 129,990 Con envío incluido En la región metropolitana Benkehome.com Tienen que llegar al final Y van a ver reflejado el descuento Sí Después por otro lado Tenemos el cuchillo ¿Qué? Espérate ¿Me están hablando ya? ¿Qué? ¿Sí? Ah ¿Te vas a tirar así? Perdón Te voy a corregir Me dicen que el despacho gratis De en todo Chile ¿Seguro? ¿Sabes que ya démosle a todo Chile? Eso me dijeron Sí Démosle a todo Chile Ahora ¿Por qué Solo por el día del padre? Juan Carlos Si no te quiero decir Con todo el cariño del mundo Que esta aspiradora va a ser tuya Y sin vacilidad Ya Ya Oye ¿Sabes cuál está? Solo por el día del padre La vacilidad La vacilidad Que vaya probando todos los productos Exacto Benquejón.com 129.990 Despacho gratis a todo Chile Hasta el domingo Que es el día del padre Sí Me encanta Y es más Yo después voy a poner una historia Para reforzar Van a pinchar el link Que yo voy a poner en la historia Y van a ir directo A la aspiradora Que ya está con el descuento Exacto Me encanta Ya Me encantó Maravilloso Increíble Te felicito Y por si acaso Tiene para que la puedan publicar Ya Es una estremola Ah Mira 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 Colguémosla en vivo ¿Está colgada? Ah ¿Está colgada? No Porque yo sabía que estaba Haciendo el cargador Ahí le puse Ah ¿Está colgada? El cargador Ya Entonces Uno la pone en un lugar Que hay enchufe La dejo colgando Simplemente la saco Perdón Ahí Sí Y me pongo a aspirar Perfecto Ahí aprieto para prender Aquí para el turbo Ya Y es una cosa La usaste La apagaste Y la dejaste ahí Yo lo hago yo Siempre en mi casa Lo mismo cuanto la use Ya Si lo usé dos minutos Igual La dejo colgar La dejaste cargando Y siempre Me acostumbro Me encantó Y es más Este lo dejo colgando ahí Cuando la saco Me encantó Para ni siquiera Casi Que se pierda No porque van a ser Ay no les parda Nene Te voy a pedir una sola cosa Esta aspiradora queda aquí Y no empiece a muerla Porque ahí le llegué Nene ando buscando un lavatorio Que está en la bodega No, no está en la bodega Si ya no lo vi Yo lo vi afuera Pero ya no está Porque me va moviendo Todas las cosas Y finalmente todo se va No sé a dónde cresta está Llevo cuatro días Buscando un lavatorio Que lo tengo que poner No sé Se lo regaló a alguien No habrá puesto planta Puede ser No estará demasiado Está la jardinera ahí atrás No, sí Es que me encuentro con unos cactus Arriba de un mueble Cactus de ella Le encantan los cactus Cactus de ella Cactus tuyo No son míos ¿De quién son? Bueno Estamos hablando de la aspiradora 129.99 En benkehome.com Chiquillos Vamos para acá Vamos para acá Ya, acá todo Paulita La gente ya empezó Voy a poner una historia más tarde Para seguir reforzando también Y decirle a todo el público Que siga jugándola A la suerte ¿No hay jugado acá? A la suerte de la valla Punto serie Pero Pau Pero Paula Nunca he jugado acá Cuenta tu vida Nunca he jugado acá No, nunca La gente se puede meter en triple OLEB Punto a la suerte La valla Oye, yo se cuarta suerte ¿En serio? Sí Te voy a contar una cosa Te puedes ganar hasta 10 millones de pesos Por la página ¿Ya? Pero el jueves vamos a dejar la cagada Porque vamos a sacar gente al aire Y se pueden llegar hasta un millón de pesos Extra en el programa No Pero Paula Elige el número El 8 El 8 Lo toco y lo suelto Un millón de pesos Un millón de pesos Tienes que tener tres coincidencias Nene, fin de semana Tres coincidencias El 8 ¿Qué otro número quieres? El... El 5 El 5 Lo toco y lo suelto Dios mío Pero no importa Porque cuando voy a ir Te voy a ir para la casa Ya No, si no me voy a ir todavía ¿Qué número quieres? El 3 El 3 Jueguen ustedes chiquillos El 3 El 3 El 3 Comodín Te sale uno más de un millón Y te lo ganarías Te lo ganarías Ah no, vos Ah no, no, no Voy a hablar con lotería Es que podemos hacer Sí, no No, no, no Te compréis 10 mil a lote 10 No, me llevo la nene El fin de semana No aparezco más Y no aparecís más Hasta el lunes Ahí Un tipo Excelente 1, 2, 4, 7 y 6 1 1 Paula, ven que elige el 1 Vamos a ver 200 mil Te podrías llevar O 200 lucas Si te sale otro O un millón La gente está jugando Y un paladón No podría ser Claro Y que llevamos esto también para la otra Ya me gustó Perfecto El 7 Vamos Ahí está Un millón Se había ganado Un millón de pesos Dani, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hablar con la gente de lotería Vamos a llamar a la gente de lotería Lo siento La Paula, ven que se ganó un millón ¿Qué dice el público? Lunes no va a haber programado Porque la niña no va a poder Arrar ¿Quién es así? Se habría ganado un palo Un palo Bueno, esto puede ser realidad Jugando en www.alasuertelahoya.cl El jueves Vamos a tirar la casa por la ventana Vamos a sacar mucha gente al aire Para que jueguen todo el día Jueguen hoy día Jueguen mañana Jueguen Alguno va a tener Igual que yo Más baja que un hombre poto Y va a ganar Ya Y recuerden que esta maravilla De 199,990 Baja a 129,990 Vayan a benkehome.com Está fijada la página Es una maravilla Yo más rato refuerzo con una historia Para que se metan al link Porque de verdad La aspiradora la acabó Extraordinaria Paula Benke Lo más grande Lo más grande Acuérdense los 2.000 seguidores Miren, miren ahí el video Viene con luz LED Para que encuentren los pelos Excelente Una maravilla Excelente Paula Benke Lo más grande Oye En serio No La otra te la cuidamos acá Oye Sí, sí No, yo sé que me la haré cuidar La otra te la cuidamos acá Esto me la llevo yo Y la veniste Cualquier cosa me desayas Para el segundo puesto La dejo también Ahora, si nos dejáis Y te dais otro programa Perdiste con la aspiradora No Eso es parte de la garantía El millón es el que me tiene complicado Yo ya me lo gané No, no, si no te lo voy Va a hablar con lotería Va a hablar con lotería Si no, yo me pego acá afuera Sí, no, tranquilo Paula Benke Lo más grande Benkecon.com Ya lo saben Y en los 2.000 seguidores El jueves regalamos el cuchillo Sí Y ahora vamos a cocinar Con San Jorge ¿Qué dice el público? Dámelo un sacudito Sí, claro Aquí estoy Estoy contigo Perfecto Ahora vamos a hacer un Uy, que estoy barbón Nene, ¿cómo estás? ¡Oh! Me estás poniendo el gol No, nene Jamás Jamás te dejaría, nene Como tú sí me dejarías a mí Sí Es verdad Mañana te llamas a Baleta Bruno Y hasta ahí no me llegué No, ya, chaval No, conste que cuando partimos Con este burrano Yo te lo dije ¿Qué me dijiste? Me sale una buena oferta Y te dejo ¡Oh! Porque yo Me dejaría Me dejaría botar Hola, nene ¿Viste, Dani? No, no, no No, no te dejo No ¿Qué dirían los niños Que te echarían de menos? No, mejor no digo eso Porque la gente Olvídate la otra vez Cómo me retó ¿En serio? ¿Recuerdas que cuando me quería ir? Sí, pues Casi me comieron ¿En serio? No, te pasa Ah, o sea, el público fiel con nosotros Nene, eres una mala agradecida El José Que te ha dado todo Te lo ha dado todo Él te hizo saltar a la fama ¿Cómo eres capaz de dejarlo? Eso no se hace, nene No ¿No dormirás esa noche? No, pero tranquila Oye, si era al eseo No, pero el José me ha dicho Nene Yo no puedo cortar las alas Si tú quieres volar más alto Y como yo soy obediente Yo le voy a hacer caso Mira, ¿sabes lo que nos dice Roberto Núñez? ¿Qué? Hola, huevones Hola, huevón ¿Cómo estáis? Hola, hola Paula Sandoval Rosa Pero huevones es amigo Sí, huevones es amigo Sí Te queremos mucho Te queremos mucho, nene Y dice Viviana Bravo Hoy día estamos llenos huevones en la casa A propósito Llenos amigos Ya, mejor Nene Vamos a decir una cosa Veo ahí una salsa blanca exquisita Sí Porque hoy día Hoy día Va a ser un martes fabuloso ¿Cierto, nene? A ver, pero voy a buscar mis lentes Sí Porque no veo nada Madre, yo haciendo la mención acá Esas son las cuentas Mira qué cosa más rica Miren qué rico chiquillo Ya les vamos a contar Qué es lo que vamos a hacer Saludos de Peñarolén Dice Gabita Esa no es una salsa blanca cualquiera No Es la salsa blanca de nene Sí Oye, hoy día Va a ser Yo voy a girar esto Para que nos veamos los dos Ay, sí, nene, querida Hoy, mi querido José Va a ser un martes fabuloso No me gusta Ay, ¿cómo es eso? Sí, pues Ya, entonces Va a ser un martes increíble No, tampoco Un martes grandioso No me tinca Ya sé, ya sé Un martes supremo Ah, ahora nos estamos entendiendo, eh Un martes supremo con papa frita Y queso cheddar Cebollín Uy, canrimolía Lo mejor Ay, papas supremas con San Jorge Siempre San Jorge Qué bien lo hicimos, nene Somos unos loquillos Excelente Ahora sí Me encanta hacer la oven off de la nene en la cocina Ya Entonces, veamos ¿Cuáles son los ingredientes para lo que vamos a preparar hoy día? Por favor Por favor ¿De qué estamos hablando? Miren esta maravilla Papas fritas San Jorge Mira, mira, querido Mira Tú sabes que yo voy a decir algo Puedo ser ignorante en esto Pero yo no tenía idea Bueno, ya cuando empezamos a tener a San Jorge auspicio De que tenían papas fritas pre-fritas Son una maravilla Y ahora las tenemos siempre en la casa Porque hay que reconocer Y las tengo conmigo Que a los niños les encanta Y a ti también, ¿eh? Sí No, y ahora que yo no tengo que consumir mucho aceite Yo las cocino en una maquinita regalona que tengo por ahí ¿Viste? Me encanta Para decir Vamos a decir ¿Qué? Amigos Tienen que pagar, ¿ah? Pero eso no es todo Además de tener esta exquisita papas fritas San Jorge Mira lo que te tengo Mira lo que te tengo Mira lo que me encontré Carne molida San Jorge Espérate, espérate Y viene en ese envase Como el paté Oye, no Es que esto Me acabáis de golpear, nene Esto es carne molida Y viene como el paté Así es Me acabas de golpear con este producto Oye, San Jorge se pasó Cortamos con la tijerita Se pasó Y es como Como la cantidad perfecta además Claro Pero yo como soy Media grosera Para cocinar Y para todo Sí Yo usé como tres de estos Lo que pasa es que, a ver Para la cantidad de personas que somos acá en la casa Que dan Que llegan visitas al programa Entonces Tengo que hacer harta cantidad Para la cantidad de personas Sí Entonces usé tres Ya De esto Perfecto Entonces yo les voy a contar ahora Mira la San dice Que fácil de utilizar Me encanta Dice Ivonne Pepa Almenía Por corazones Dice Hola San Jorge Isa Vergara Plaza Y la gente le tiene cariño a San Jorge Yo soy vía cocina Mira Con las papas San Jorge Y además con la carne molida San Jorge Oye ¿Y por qué no la cortáis, nene, pa' verla? ¿Cómo la abrí? Me encanta Espera, espera un poquito Sí, claro Tu nombre Te voy a contar una cosa Ya La carne Sí Yo la La hice en la sartén Sí Ya Pero a mí como me gusta ponerle color Le hice con un poquito más de cariño Qué rico La salteé con un poquitito de pimiento, de zanahorita, de cebollita morada Y por supuesto la alineé Y ese tono como más naranjito me gusta, tiene salsa tomate No, lo que pasa es que yo le puse una pizca de ají de color De ají de color Perfecto Porque si yo hacía la pura carne Ya La idea es que quede con sabor ¿Me cachai? Es que esas carnes son muy fáciles de hacer No me pregunten nada más Porque eso después te lo voy a explicar cuando yo monte el plato Tú sabes que no me gusta mucho cuando me empezáis a preguntar Espérate, o sea En otras palabras me estáis mandando a la mierda nomás Literal Este tomatito Entonces no te puedo preguntar La gente no puede preguntar nada mientras tú cocinas Cuento Cuento Esta es la anticocina Es lo más divertido Pero así es Así le gusta O sea que no te interrumpan Chiquillos Les pido por favor Que a partir de este momento No interrumpan a la reina de la cocina Porque le da lata explicar Así como No me pregunten weá Eso un poco Ya Te quiero mostrar como A ver Quiero ver como van quedando las papas Ya Ya Esto es queso cheddar Que también lleva la receta Lleva la carne Lleva tomate Lleva cibulé Las exquisitas papas fritas Y la salsa que tengo acá ¿Cómo hiciste? Está preparada con yogur natural ¿En serio? Sí pues Ya perfecto Espérate Te puedo hacer una pregunta sin que te enojes No, no me voy a enojar ¿Es yogur natural? ¿Qué más trae? Mira Yo le eché una leche Ya Un poquito de leche La sazoné con sal y pimienta Perfecto Le agregué el yogur natural ¿El yogur aguanta perfecto ahí? Es como la crema de leche el yogur Mira que buen dato ¿Sabes? Sí Y la tengo acá Ah que muero que está light Dice Evelyn Collado Muy buenos productos Super light Super light Super light Se podría Ya Dice Sí porque se pondría muy latero el programa Si no pregunta ¿Viste? No está leseando la nene No Me reta a mí cuando pregunto Pero bueno Yo trato de interpretar a la gente Muéranse como me reta Después que termine el programa Chiquilla Teresa Medina Besitos para ti Pero es que ¿Cómo no la voy a retar? Oye Dani Ven Dani Intégrate Dani ¿Cómo no la voy a retar? Si de repente le digo Nene ¿Cómo hiciste esta salsa blanca? Déjate preguntar weá Vos te estás preguntando Porque la gente quiere saber Exacto Exactamente Entonces tú tienes que responder Y de muy buena forma Por ejemplo La Ale Valeria Dani pero Dani pero ¿Por qué me piquita? La Ale Valeria dice La receta de la salsa Que la acabas de explicar ¿Cierto? Con yogur Ya Por ejemplo ¿Puedes repetir los ingredientes de la salsa? Sin que te enojí Dale Leche Ya Eh Mantequilla Mantequilla Una cucharadita de mantequilla Ya Sazonamos con una pizca de sal Ya Y una pizca de pimienta Perfecto Muy bien Y un yogur natural A ver Súper bien ¿Qué reemplaza el yogur en este caso? La crema de leche La crema de leche Yo normalmente a la salsa blanca le he hecho crema de leche Pero en este caso la reemplacé por yogur natural Listo Eso es todo lo que te queremos Viste que no sale tan fácil Y no te tienes para qué enojar por la cresta Bien Chicos gracias Pueden preguntar de todo Entonces quiero ver las papas Veamos las papas Veamos cómo me están quedando las papas A ver Épale 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 Que ricas las papitas fritas Ideal pa'l día Que hace más frío que la cresta En mi instant En la instant vórtex Ya le vamos a hacer un guiño a vórtex Vámosle un cariñito Catalina espero que estés mirando Esas son tan lindos Son los más lindos que hay Los echamos de menos Me regalaron una para mi casa Sí Oye Vos tenés la casa lista Lo único que te falta es pararla nomás No ¿Hace cuánto? Tengo una casita ahí ya Ya la tenís más o menos vista Tengo toda ¿En serio? No ¿Y tan monona que es mi casita? Mírale ¿Y a quién va a ser el primero que haya invitado para allá? Pero José Si yo en mi casa de Molina La tengo hace como 10 años No, no, no Pero a tu cabañita ¿A mi cabaña de la placeta? ¿Con quién la voy a inaugurar? Sí ¿Con Bruno? No se habla de Bruno No, 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 no Ya Entonces No, voy a invitar a los brazucas A inaugurar mi casa de la cordillera De hecho ya lo tengo conversado con Bruno Saluden a mi hija Isibón Un nene Se llama Ivón Besitos para ella también Hola Ivón ¿Cómo estáis? Este es toda la razón Hola niños Para ustedes besitos a los niños hermanos Dice muestren la freidora de aire por favor Ahí está Miren Miren Y eso que Oye Les estamos regalando esta muestra Estamos cariñositos hoy día Es que yo los quiero Les tenemos cariño Sí Pero la Paula ven que se ha ganado también nuestro cariño No La Paulita ven que sí ¿Sabes que nosotros? Es que esto es una familia La Paula es como de las Es que ellos también son como de las Bueno no sé ¡Ay! Doña Flor y sus dos maridos Le tenemos de todo aquí Sí Qué rico Ya ¿Cómo ¿Cómo vais haciendo el plato? A ver Lo que pasa es que para montar el plato O para emplatar Para emplatar Yo tengo que esperar que estén listas las papas José ¿Ya? Ah ya Entonces por mientras que están listas las papas Podemos saludar al público Sí Podemos leer Eh Comentarios Vamos a repetir Podemos contar un chicle No Repitamos Repitamos los ingredientes Primero vamos a repetir lo que estamos preparando hoy día Porque hay gente que se viene integrando Entonces dice mira La Magali Dice que está cocinando con nosotros I love you Ven que Llegamos a los dos mil seguidores Dice ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo regalamos el cuchillo? Regalamos el cuchillo eléctrico ¿Ahora? ¿Qué te hacen las papas? Corrúrganme que están en dos mil seguidores Y regalamos el cuchillo hoy día No No Están en Mil No, 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 no Hoy mil ochocientos nueve Tenemos que llegar a los dos mil seguidores Oye ¿Quién? Oye Publicía engañosa ¿Quién está hablando de Ven que? Paula, suéltale el Instagram a la persona que Ya Oye ¿Estoy viendo aquí? Ah, sí Digamos Digamos, nené Vamos a volver a repetir la receta Porque hay gente que está cocinando con nosotros Ya Hoy día estoy haciendo unas papas supremas Listo San Jorge Papas supremas Papas supremas ¿Cuáles son las papas supremas? Papas fritas pre fritas Que estamos haciendo aquí Chiquillos Para que ustedes vean Se están haciendo en nuestra fridora al aire Con la carne Que la hice con la carne molida San Jorge Esto es carne molida Nené Muestra esta maravilla de producto Ustedes cortan acá como un paté Sí, se abre Y adentro hay carne molida En la cantidad específica que se necesita para cocinar ¿Cierto? Y acá yo la salteé con cebollita Con morrón, zanahoria Y la sazoné con sal Perfecto Y una pizca de ají color o ají paprika Que le dicen a algunas personas Muy bien Y tomate Y tomate cherry Que a ti te encanta Yo no estaría de más fanático del tomate cherry Que la nene ¿Sabes qué? Yo voy al súper y compro esas bandejitas Que vienen de tres colores Ya Verde, amarillo y morado Y morado Me encanta Cuando hago los picoteos con San Jorge Le pongo tomate cherry Que yo como reina Mmm, que rico hice Ivonne Acá tengo cibulé para adornar también el platito Quedan ocho minutos para las papas fritas Saluden a la Consu, nene Hola Consu, ¿cómo estás? A mi hija Consu que llegó de viaje Y se adjudicó un coágulo Chuta, qué lata Sí, besito entonces para ti Saludos desde La Ligua Pechuga Asada con papas mayo Está cocinando la Marisol Mira qué rico Pechuga asada Hay mucha gente cocinando con nosotros, nene Yo tengo que comer pura pechuga de pavo, pollo Cocida o a la plancha Yo también como pura pechuga también Fíjate ¿A la plancha? Eh, como venga nomás No me quejo a estas alturas A la plancha, cocida Pero en general la pechuga me encanta No la cambio por nada Yo ahora tengo que comer solamente eso Ya, y aquí está esta salsita Yo estoy solamente en la espera de las papas fritas Estamos en la espera de las papas fritas Con el resto lo tengo todo, ok Entonces vamos a reforzar algo Tiene aproximadamente 6 minutos Listo Entonces venga, nene Porque usted me va a ayudar a hacer la mención De Berry House ¿Te parece? Te voy a grabar a ti con la mención de Berry House Aquí mismo Ya, nene Yo que soy tu voz, no Hoy día nos llegaron estos exquisitos productos de Berry House Así es Nos llegaron las ricas moras Por favor, muéchale un morones Ábrete un morón, nene Mora, mi querido José Son moras, no morones Son moras Bueno, mira el porte Es que cachate esto Miren chiquillos Miren el porte de esto No tenemos granada Esto es una locura Es de Berry House Chile Arroba Berry House guión bajo Chile También está Berry House punto com Mmm Mmm Bueno Chiquiti, grabanos tuyo Aprovecho a mostrar al otro lado Ya Voy a entrenar un poco el mono Pues he estado todo el rato de bono Ya Oye, mire Ah, mire la nene Se me va a mostrar yo completo Esto yo lo amo ¿Sabes lo que es? Granada Miren que cosa más rica Ah, me faltaron las frambuesas Amo las granadas Miren que rico Me faltaron las frambuesas Esto, faltaron las frambuesas Que todavía hay frambuesas Y todavía hay frutillas Miren el porte de las frambuesas Pero cachense esto Me puedo llegar a morir Broma Berry House guión bajo Chile El Instagram Está Dame la página Dani Es Berryhouse punto Te lo digo al tiro Es Berryhouse punto com Si no me equivoco Uy, me Berry Sí Se nos va a olvidar Berryhouse punto CL Berryhouse punto CL Disculpen Esto es maravilloso Miren lo harán Ustedes se encargan Por la página Y hay una compra Que se llama Compra Express Así es Donde ustedes encargan Y te llega el mismo día Toda la región metropolitana Y toda la quinta región Es para mí Los mejores berries del planeta Lo rico de las granadas Es que uno se los come así Perdón Que brava Hay recetas Que son maravillosas Que se las pueden comer también Con aperitivos Con berries Todo esto en Berryhouse punto CL Aperitivos con berries Hay ensaladas con berries Platos de fondo con berries Aperitivos Aperitivos, sí Y además Hay un menú para niños también Para que les manden No les manden chocolate Ni galletas Mándenles berries Antioxidantes Una tremenda fuente de vitamina B Hace bien para el corazón Hace bien para todo Y Chile Es un país rico en berries Y Berryhouse Líder del mercado Así que Los amamos Me he portado mal No le he hecho ningún cariñito yo Mañana podríamos hacer una cosa Voy a preparar algo ¿Hacamos mañana algo? Voy a preparar algo rico Con berries Mañana tenemos una tremenda invitada Podríamos recibirla Con un traguito rico Con berries También Bravo Que queda muy bien Un aperitivo Sí Oye Todo esto Yo Y además Esto puedes comer Sí Las frambuesas están buenas Cachas el porte Pero mira el porte La frambuesa Una maravilla Muy rica Yo Me como una frambuesa Y automáticamente Me voy al sur de Chile Al tiro Me encanta Qué lindas las moras Exquisitas No, se anda muy bien Berryhouse.cl Y si quieren seguir el Instagram Arroba Berryhouse Bajo Chile ¿Cómo van esas papas, nene? Cinco minutos A ver Wow No puedo comer Saludemos a nuestra amiga Ya Ahí estamos chicos Vamos a saludar ¿Lé tú algunos mensajes? Qué rico dice la Denise Sí, Denise Un exquisito Bella fruta Qué rico La Magali dice Bella fruta Qué rica Muy rica Piñola lindo Piñola lindo ¿Viste? ¿Qué más tarde invitada mañana? Demos pista A ver si empezar a subirlo Señor Voy a dar una pista Es morena De pelo largo Y alta Ay Dios mío Lo que es Dios mío Sí Muy simpática Eh Digo 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 Dice Dios No, no Yo voy a dar otra pista No es chilena ¿Pertenecía a Mecano? Voy a dar otra pista Voy a dar otra pista Tienes que dar pistas Que sean más difíciles Voy a dar otra pista Por eso estoy preguntando Tiene una hija de 25 años Tiene una hija de 25 años Ah, sí Y querís que tenga Con esta pista Van a adivinar No, no Porque con esa van a adivinar No, no Nada más Hasta ahí nomás Si la que diste vos Ah, pero qué La que diste vos Ya, pero cuántas chiquillas Vienen Mecano Veinte Sí, pues habían varios Ya, pues entonces Sí Mira, a ver Betsy Camino Dicen por ahí No, no Es empresaria Comunicadora Es empresaria Y comunicadora Le estamos dando Miren los datos Que le estamos dando La invitada mañana Empresaria Y comunicadora Y el José está en llama ¿Por qué no? Ya Ya la vené que le gusta Le se va Le gusta y alimentar Oye, últimamente Bueno, estuvo Alejandro El otro día Que programón Que nos mandamos Muy bueno Sí Un programa para ti Y uno para mí Bueno, a mí nunca me toca nada ¿Cómo que no? No, nunca me toca nada Vino la Raquelita ¿Qué Raquelita? Argandoña Ah, eso estuvo muy bien Ya Vino la Patita Larraín Sí, que va a seguir viniendo Vino la La chiquilla esta Mijito ¿Cómo se llama? Linda, preciosa Ay, que la amo ¿Cómo se llama? ¿Quién? Vino la Kika O sea ¡Ay, sócame ese cuerpo! Ya No, güey Y más encima Ahora mañana Viene esta chiquilla Sí, es verdad ¿Y a ti quién está en radio? Ya adivinamos Dice la La Carlita ¿Quién es? ¿Quién? A ver Esa abuelita joven Ah, ¿estás preguntando? No No, no No digan que no Bueno, sí que estamos mintiendo Sí Sí, es abuelita Abuelaza Tuve que decir que Sí, es abuelaza Abuelaza Dios mío Ahora Abuelita Tengo que escribirle Porque la semana pasada Quedó de aquí Pero le teníamos que avisar No le hemos confirmado No le hemos confirmado No No importa Ella ya sabe Porque cuando yo quedo en algo con ella Siempre se cumple ¡Ale! 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 Fuertes declaraciones No No, porque somos amigos Los amigos Siempre se Se siguen Se tienen buena onda Tarenea ¿A qué hora metiste las papas? Bueno Sí No Ya adivinaron Ya No, no A ver qué dice Ruth Dice Ruth Dice la Evelyn La Ruth Dice La Ruth La Pati Maldonado No No quiere venir Igual me gustaría invitar a la Pati un día para acá Sí Me gustaría que viniera Dice ¿Qué dice? ¿Qué porta eso? La Isca Cici La Isca Cici La Isca Cici Oye Ya Bueno, la gran mayoría La gran mayoría Está adivinando Al parecer Camila Vallejo Quiero comer papitas fritas La Camila Vallejo Me gustaría ¿Por qué vamos a invitar a la Camila Vallejo? Bueno, ¿por qué no? ¿Tú crees que la ministra de la gobierno vendría para acá? ¿Cómo no? ¿Sí o no? Mira, la gente está comentando Ojo chicos Que ya está confirmado El Ministerio de Educación Va a adelantar las vacaciones de invierno Ay, qué rico Y la va a extender a 25 días ¿En serio? Sí, 25 días ¿Y por qué? Dice Obedece esta decisión A un aumento de ocupación en las camas pediátricas UCI Anda Y esto va a regir desde la región de Arica y Parinacota Hasta la región de Los Lagos El último día de clases del primer semestre Quedará fijado para el 29 de junio Y el retorno para la segunda parte del año Se mantiene para el 25 de julio ¡Un mes de vacaciones! ¡Un mes de vacaciones los cabros chicos! Pero espérate Esto significará ¿Es verdad? ¿Ya es? ¿Ya está confirmado? Sí, ya está confirmado ¿Significará esto, nene? De que Que van a detener los niños un mes en la casa No, además No, significará De que, por ejemplo Después todo esto se lo van a transmitir para el verano Entonces los niños en vez de salir en diciembre Van a salir prácticamente a fines de enero No Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Porque todas estas decisiones tienen su qué Como que de repente salgan En vez de salir el 7 de diciembre Van a salir el 10 de enero de vacaciones No, no ¿No? No pasa eso Ni en pandemia Por el aumento de la educación En las camas pediátricas UCI ¿Y por qué eso? Porque está aumentando la cantidad de contagio al COVID ¿Camas pediátricas UCI Será por el COVID O será por los problemas respiratorios de los niños? No, COVID A ver, a ver Pero hay mucho cincicial Ojo Puede haber una mezcla de las dos cosas Pero yo te diría que es más COVID La curva de contagio ahora aumentó bastante Y nada Y ahora claro Empieza el cincicial Y no solo los niños Recordemos que los adultos mayores también Empiezan con problemas respiratorios Y esto va generando más colapso Bueno Pero por lo menos un mes Me parece una buena medida Si es para Mire, los tuve 6 meses Así que un mes Sí, es lo mismo Ya, nene Vamos a emplatar ¿Sabes qué? Están cansados los niños Yo me doy cuenta En la mañana cuando los despierto Y como que no quieren Están cansados Pero todos estábamos cansados Si es así la día, nene Es así la día Es así la día Mi casal no es con tanto frío Bueno Pero a todos nos tocó igual Yo me iba en micro a las 6 de la mañana A estos cabros los llenan Los llevamos al colegio Así que no se pueden quejar Los cabros chicos Sí Así Ya Oye Aquí está Yo no sé si les gustan más doradas Mi estimada amiga Mira Pero yo las voy a emplatar No, pero se ven ricas Se ven así Pero recién hechitas Hechitas Mira, estamos con Luis Alberto Jara Cantillana Que te firmó un disco ¿En serio? Dale las gracias Sí Luchito Jara Te firmó un disco especialmente para ti y para mí Luchito Jara Con todo el amor del mundo Quiero decir Que uno de los mejores recitales de mi vida Que he ido Fue el tuyo Mira Quedé en llamas De verdad Al nivel de uno de Luis Miguel Nivel Dios Nivel Dios No Yo te diría que técnicamente Me encantó Cuando cantó esa canción Acapella Literalmente Juro Que me le estuputé entera Ay No Me le estuputé Y no Y que le dé gracias a un guardia Porque estuve a punto de subirme al escenario ¿En serio? Sí Oye Espérate Algún día vamos a contar Cómo nos recibió la gente ahí Si contamos Si contamos Nene Ya plateemos Gracias Lo más grande Lucho Jara Por todo el cariño del mundo Así que Estamos haciendo un exquisito plato Ahora voy a ir a ver un recital del En Estados Unidos Ah claro Ya les vamos a contar Que puede que hagamos desde mi cocina Con la nene Desde otras plataformas Vamos creciendo nene Eso es lo que me gusta Y siempre con humildad Con las patitas Ay que me gusta esta canción de Luchitos Esto es precioso Sube la Dani Mira que lindo Que lindo poder terminar el programa así ¿Ya está terminando el programa? Sí Son las 2.28 ¿2? A 2 minutos No te creo Pero en plata tranquila Ah chuta ya En plata tranquila Mira papas fritas Prefitas de San Jorge Dani ¿Por qué no me dijiste Dani? Que yo me embalo Qué rica esa salsa Yo me embalo Que lindo Estamos escuchando Luis Alberto Caracantillana Es el río ¿Por qué no sabe amar? Mira que rico esto Gena barriga linda Un besito para ti Susana Vilche Todos saludando Vilche ¿Sí? Buena tocaya Tocaya desde Huente Lauquén Uy que rica esa salsa De Huente Lauquén Miren La carnecita Es esta Es esta Esa carne Mira la Isa Bergar Le pone corazones a Lucho Jara No lo máximo Oye que rico eso Yo firmé poleras de Lucho Jara De su fan club Mira ya la gente se embala Cuando es exquisita la cocina Todo el mundo se prende 714 conectados Que rico nené Que rica la carne Me encanta Luchito Por supuesto usted Y huelan El aroma rico que tiene La Elena también No se vayan Dice la Máhu ¿Por qué no? Saludos José Miguel Viñuela Luis Vargas Abrazo Perdón Se ve riquísimo Se ve riquísimo Mira nené Que buen toque tení Que querís que te diga 740 conectados Quesos cheddar Mira que cosa más buena Mira que cosa más buena Que cosa más rica Delicioso dice San Jorge Delicioso dice San Jorge Mira que rico Ay que buen toque nené Le gusta harto el tomate cherry Para que quede rico Como es lo único Que puedo comer ahora Mira Benke También nos aplaude Siga la cuenta de Benke Si se quieren ganar El cuchillo eléctrico El jueves chiquillos Así que miren Miren esta maravilla Que linda Que linda manera De terminar el programa nené Un aplauso gigante Una maravilla Nené querida Ahí Mira que lindo Dani querido Usted nos teme Y ya con esto Nos vamos despidiendo Hasta mañana Si Dios quiere Los vamos a sorprender Con estas cositas Los invitamos Gracias San Jorge Por esta maravilla Que hicimos hoy día Con estas papas fritas Presfritas Y todo Oye la carne molida Me encantó Que productazo de San Jorge No es un paté Es carne molida Lo que uno necesita Para poder cocinar Sigan la cuenta De Arroba Benke CL Si llegamos a los 2000 seguidores Este juego Regalamos el cuchillo eléctrico Recuerden que el domingo El día del padre Y En Benkehome.com Encuentran la aspiradora De 199,990 A 129,990 Ya está lista la conversión Ustedes vayan a la página nomás Y compran Con despacho gratis A todo Chile Hasta el día del padre Garantizado por Juan Carlos Tuñón Ustedes pueden hablar con él Bien Nos vamos Cariño Los queremos Será si Dios quiere esta mañana Bendiciones Nos vemos Adiós